Comentario 13B71-361, estamos hablando del Chrysler Jeep Liberty Model 2003, color blanco. Esta edad presenta daños en fascia, presenta daños en toldo y cristal parabrisas. Daño en puerta. Daño en toldo. Daño en cantonera salpicadera. No la presenta. Espejo. Daño en lienzo trasero. Daño en cristal. Aca la vega rota. Cantonera también con daño. Cristal. Puerta cajuela rota. Presenta daño en lienzo trasero. Daño en calavera. Daño en puerta cajuela. No solamente daño en suspensión trasera. Daño en rin con llanta. Daño en posición. No solamente daño. No solamente daño en Diante. No solamente daño. No presenta daño ni en volante ni en tablero. Ser original de agencia, transmisión automática, asientos en piel. Es como parte bajas, daño un cofre. Cuenta con batería, computadora. Poner el aceite. Poner líquida transmisión. Y serieto. Ni anyway. Encarnación. Pocaл.